es sólo cuando nos perdemos que nos encontramos esta idea se la escuché a jason silva un filósofo que les recomiendo deben escuchar que tal vez suene contradictorio pero realmente tiene un significado bastante profundo y sé que nos va a ilustrar mucho y bueno qué significa perderse para mí en lo personal perderse significa dedicarse llevar entrar en el estado del fluir también entrar en este estado donde las cosas te salen con el mínimo esfuerzo donde lo que estás haciendo es lo que te gusta hacer es un paso más hacia la felicidad así que dejarse perder es embullirse desambullirse en todas estas cosas que te gustan hacer que pueden estar ahí y que no las ves la aventura la diversión la alegría todo eso que está detrás de la zona de confort y que no estás viendo en este momento porque no has dado el primer paso ahí es donde está el perderse perderse en sabores en olores en aromas en aventura en viajes en todo esto perderse en esas cosas y qué significa encontrarse pues el encontrarse es cuando reconoces una vez ya te perdiste qué es lo que te gusta cuáles son los caminos que te gusta recorrer cuando ya conoces el camino de vuelta a casa cuando conoces el camino siguiente a dónde quieres volver a dónde quiere decir qué te gusta hacer es cuando realmente te conoces en la seducción hablamos de que el primer paso es seducirse a uno mismo conquistar a la persona más importante ti a ti mismo debes seducirte así que ese es el primer paso perderse para encontrarte una vez que te encuentras es cuando empiezas a seducirte y qué tal si lo haces en pareja también qué tal si te pierdes con ella si te pierdes en sus ojos en su mirada y su sonrisa en sus locuras y sus aventuras si se pierden juntos en algo y se encuentran ahí es cuando realmente vas a saber si esa chica o ese chico es lo que realmente buscaba vas a saber si es la persona que quieres al lado y es el posible merecedor de tus hijos quien sabe pero solo sabrás cuando te pierdes y te dejes llevar en eso que es bueno para ti y te hace feliz así que señores sexy día espero les haya gustado esta idea que la interioricen tal vez recomiendo un montón esto de perdido y encontrado del señor Jackson Silva y nada dale like suscribirte y compártelo adiós y y y y y y y